El campeón nacional, es un bravo varón, es un hombre de honor, con un gran corazón. Es el escureño argentino, también lo llaman el ancho, es varón muy noble y sencillo, y a nadie le cede un tranco. Cuando sale a luchar, se parece a un ciclón, el que quiera ganar, llegará el corazón. Es el escureño argentino, también lo llaman el ancho, es varón muy noble y sencillo, y a nadie le cede un tranco. ¡Arriba el campeón! ¡Arriba el campeón! ¡Arriba el campeón! Gracias por ver el video.